no son más que tipos raciales de humanos normales. Según el caprichoso esquema evolucionista, la evolución imaginaria de la especie Homo es como sigue. En primer lugar, el Homo erectus, luego el Homo sapiens arcaico, y el Homo de Neardental, después el hombre de Cro-Magnon, y por último, el Homo moderno. A pesar de todas las suposiciones de los evolucionistas, en contrario, el conjunto de las especies, entre comillas, que mencionamos antes, no son más que genuinos seres humanos. Examinemos primero el Homo erectus, al cual los evolucionistas consideran la especie humana más primitiva. La evidencia más notoria que muestra que el Homo erectus no es una especie primitiva. Es el fósil del muchacho de Turcana. Así se llama ese fósil, muchacho de Turcana. Uno de los restos más antiguos de Homo erectus. Se estima que se trataba de un chico de 12 años que medía 1.83 metros. La estructura erecta de este esqueleto no es distinta de la de un ser humano moderno. Su altura y estructura mediana se equiparan con las de la gente que vive en las regiones tropicales de hoy en día. Este fósil es uno de los elementos más importantes que demuestra que el Homo erectus no es más que otro ejemplar de la raza humana moderna. El paleontólogo evolucionista Richard Leakey compara al Homo erectus y al ser humano moderno así, comillas. Uno debería ver también las diferencias en las formas del cráneo, en el grado de portrusión del rostro, en el vigor de las cejas, etc. Probablemente estas diferencias no son más pronunciadas que las que vemos hoy día entre las razas humanas modernas alejadas geográficamente. Tales variaciones biológicas surgen cuando las poblaciones están apartadas geográficamente durante una cantidad de tiempo significativa. Y ahí cierra comillas. Estas son palabras del paleontólogo evolucionista Richard Leakey. Leakey quiere decir que la diferencia entre el Homo erectus y nosotros no es mayor que la diferencia existente, por ejemplo, entre los negros y los esquimales. Los rasgos del cráneo del Homo erectus resultan de su forma de alimentarse, de su emigración genética, es decir, de la variación en la frecuencia relativa de los distintos genotipos en una población pequeña debido a la desaparición de un gene particular, en tanto los individuos mueren o no se reproducen, lo que en inglés se denomina Genetic Drift. Hay una nota del traductor y de no asimilarse con otras razas humanas durante un periodo prolongado. Fósiles desenterrados de Homo erectus con una antigüedad de 27.000 años e incluso de 13.000 años son una fuerte evidencia de que no se trata de una especie primitiva. Según un artículo publicado en Time que sin ser un periódico especializado en esos temas tuvo un efecto arrollador en el mundo científico. En la isla de Java se encontraron fósiles de Homo erectus con una antigüedad de 27.000 años. En el pantano de Cove, en Australia se encontraron fósiles con características Homo sapiens, Homo erectus de unos 13.000 años. Todos esos fósiles demuestran que el Homo erectus continuó viviendo hasta tiempos muy cercanos a nuestros días y que no era más que una raza humana sepultada en la historia. Finalmente vemos el Homo sapiens arcaico y el hombre de Nerdental. El Homo sapiens arcaico es el precursor inmediato del ser humano contemporáneo en el esquema evolucionista imaginario. En realidad los evolucionistas no tienen mucho que decir acerca de esos seres humanos en tanto que entre ellos y los seres humanos modernos hay solamente diferencias menores. Algunos investigadores dicen incluso que representantes de esa raza viven aún hoy y señalan a los aborígenes australianos como un ejemplo. Igual que los Homo sapiens los aborígenes también tienen cejas gruesas sobresalientes una estructura de la mandíbula inclinada hacia adentro y un volumen craneal levemente más pequeño. Además descubrimientos significativos han sugerido que esa gente vivía en Hungría y en algunas aldeas de Italia hasta no hace mucho tiempo. Los evolucionistas colocan en su escala evolutiva a los fósiles humanos desenterrados en el valle holandés de Nender a los que se les dio el nombre de hombre de nerdental. Pero muchos investigadores contemporáneos han definido al hombre de nerdental como una subespecie del humano moderno y lo denominaron Homo sapiens nerdentalenses. Se determinó que esta raza vivió junto a los seres humanos modernos en la misma época y en las mismas áreas. El descubrimiento testifica que los nerdentals enterraban a sus muertos modelaban instrumentos musicales y tenían afinidades culturales con el Homo sapiens que vivió en el mismo periodo. Los cráneos totalmente modernos y las estructuras de los esqueletos fósiles de nerdentals no dan lugar a ninguna especulación. Eric Tenkaus de la Universidad de Nuevo México y prominente autoridad en la materia escribe Comillas Comparaciones detalladas de los esqueletos de nerdental y del ser humano han expuesto que no hay nada en la anatomía del primero que indique de manera concluyente capacidades locomotoras de manipulación intelectuales o lingüísticas inferiores a las del segundo. En realidad los nerdentals poseían incluso algunas ventajas evolutivas sobre los seres humanos modernos. Los nerdentals eran más musculosos y robustos y tenían una capacidad craneal más grande que los seres humanos modernos agrega Trincaus. Uno de los rasgos más notables de los nerdentals es que los huesos del tronco y las piernas son exageradamente macizos. Todos los huesos preservados sugieren una fortaleza rara vez lograda por los seres humanos modernos. Por otra parte, esa robustez no se presenta solamente entre los hombres adultos como sería esperar, sino que también es evidente entre las mujeres adultas, los adolescentes e incluso los niños. Para decirlo con precisión, los nerdentals eran una raza humana particular que se asimiló a otras razas con el tiempo. Todos estos factores muestran que el escenario de la entre comillas evolución humana fabricado por los evolucionistas es una ficción de sus imaginaciones y que los seres humanos han sido siempre humanos y los monos han sido siempre monos. Finalmente, hacemos la pregunta ¿Puede la vida ser resultado de las casualidades como argumentan los evolucionistas? La teoría de la evolución sostiene que la vida comenzó con una célula que se formó por casualidad bajo las condiciones terrestres primitivas. Examinemos entonces la composición de la célula mediante simples comparaciones con el objeto de recibir lo irracional que resulta adscribir su existencia. Una estructura que aún mantiene sus misterios en muchos aspectos incluso cuando estamos pisando o estamos en la mitad del siglo XXI a fenómenos y coincidencias naturales fortuitas. Con todos sus sistemas operacionales de comunicación de transporte y de gestión una célula no es menos compleja que cualquier ciudad. Contiene centrales eléctricas que producen la energía que consume fábricas de enzimas y hormonas esenciales para la vida un banco de datos donde están registradas todas las informaciones acerca de lo que se va a producir sistemas complejos de transporte y tuberías para llevar productos y materias primas de un lugar a otro laboratorios avanzados y refinerías para procesar la materia prima y usar las partes aprovechables y proteínas de la membrana especializadas en el control de todos los materiales que entran y salen lo dicho constituye solamente una pequeña parte de este sistema complejo e increíble que es la célula lejos de formarse bajo las condiciones primitivas de la tierra la célula con sus mecanismos y composición tan complejos no puede ser sintetizada ni en los laboratorios actuales más sofisticados no se puede producir haciendo uso de los aminoácidos que son los ladrillos de la célula aunque más no sea una simple organela de la célula como la mitocondria o el ribosoma por lo tanto mucho menos puede producirse una célula completa la primera célula que supuestamente se ha producido a través de la casualidad evolutiva no es más que una fábula de la imaginación y un producto de la fantasía como lo es el unicornio consúltenos en la página www.islaminispanish.org comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del islam a la población hispana por medios audiovisuales que la paz de Dios sea con ustedes que la paz Gracias.